El peso mexicano inicia la sesión del viernes con una ganancia de 26 centavos al negociarse en 23.76 por dólar spot, fortalecido por el optimismo entre inversionistas por la noticia positiva de que representantes comerciales de Estados Unidos y China se comunicaron para disminuir las tensiones entre ambos países, lo anterior después de las acusaciones de Estados Unidos a China acerca de la autoría del virus de COVID-19 y de la respuesta irada del gigante asiático. En ventanillas bancarias, el dólar se vende este viernes al público al menudeo en un rango de $24.16 a $24.44.